Somos habitantes de una región con riquezas naturales. Somos un territorio cultural, somos inclusivos y diversos. Somos gente que trabaja todos los días para generar mejores oportunidades. Somos la ciudad donde no hay puertas porque todos son bienvenidos. Somos Pereira, capital del eje. Mi iniciativa de aspirar al consejo comienza por mi propio origen orgullosamente pereirano. Soy administrador de mercadeo con especialización en alta gerencia, con más de 15 años de experiencia en el sector público y en el sector privado. Desde hace 10 años vengo acompañando el equipo de las transformaciones. Desde allí he tenido la oportunidad de coordinar, de liderar y de proponer gestiones para mi ciudad. Como ciudadano del común y en mi transitar por las comunas y corregimientos, he escuchado a mi gente contar muchas historias, muchos sueños, muchos anhelos, pero también muchas necesidades. Le he pedido a la vida que me siga dando la oportunidad de servir a mi territorio. Y quiero invitarlos a que trabajemos juntos por nuestra querendona trasnochadora y morena. Soy Juan Vélez, súmate, trabajemos por Pereira.